Vamos a comenzar con un nuevo convenio de colaboración y en este caso es un placer estar aquí con Manuel Jesús Molina que es el vicepresidente del Club Amigo del Baloncesto de Linares y también nos acompaña el director de la oficina José María. Un placer de nuevo, tercer año consecutivo... Tercer año. ...trabajando por el baloncesto y bueno, decirle que en el patronato de Julio del 2017 se aprobó la concesión de una ayuda para el Club Amigo del Baloncesto. El título se llama Encestar Valores. Yo creo que lo más bonito es que su vicepresidente nos explique en qué consiste este proyecto y decirle que la fundación está abierta, que sigamos colaborando, que eso es bueno para el deporte y sobre todo para las ciudadanías. Muchísimas gracias. Podemos agradecer a la Fundación Caja Rural el apoyo que nos da de forma consecutiva durante tres años ya. Siempre es bueno y muy importante el apoyo de las entidades y más de las entidades como Caja Rural que está volcada completamente con el deporte en concreto y con una ciudad como Linares. Este año, como dice Patricio, bueno, pues vamos a enfocar nuestra campaña en el mundo de Encestar Valores. ¿Qué llamamos Encestar Valores? Pues que no solo sea una formación deportiva, que es importante y es fundamental, nos dedicamos al deporte, pero que también demos una educación hacia la persona, hacia valores humanos, que nos ayuden a formar desde las categorías inferiores a estas personas que sus padres dejan en nuestras manos y que ayudemos en su formación tanto deportiva como personal. Básicamente es lo que nosotros queremos fomentar. Y bueno, gracias a esto hemos contado con el patrocinio y ayuda de Fundación Caja Rural, cosa que insisto, agradecerme enormemente, porque sin su colaboración, pues estos proyectos no podrían salir hacia adelante.